Antes de todo, quiero agradecer esta oportunidad de hablar en el Comité de Estados Unidos. Y quiero agradecer también la presencia de la representación de los bancos de Estados Unidos en el CAE y la representación del CAE. Precisamente y completando un poco lo que adelantó Rosendo en su presentación, efectivamente hace poco tiempo atrás se realizó una reunión en este Comité de Estados Unidos en la que se consideró el surgimiento y el desarrollo del Estado Islámico de Irak y Siria. Esta nueva expresión del terrorismo internacional llegó a que se mencionaran otros cambios producidos en la región y entre ellos en la relación bilateral entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y en particular en el campo de la energía. De esa manera, se llegó a comentar la política exterior de Estados Unidos en nuevos escenarios internacionales como la región del mar hacia el Ártico, de gran importancia económica, estratégica y de seguridad. Adentrándonos ahora con más especificidad en la política de Estados Unidos en la región desde el siglo XIX hasta el presente, deberíamos señalar que la industrialización, además de transformar el este de Estados Unidos, fue un factor determinante en el desplazamiento de las fronteras de las tierras colorchadas hacia el oeste. Es decir, durante el siglo XIX los líderes políticos de Estados Unidos se proyectaron constantemente hacia el oeste. Con la compra de Francia, a Francia de Luisiana en 1803, la adquisición de Texas, Nuevo México y California luego de las guerras contra México entre 1845 y 1848, el Tratado de Oregon, suscrito con el Reino Unido en 1846, que estableció la frontera con Canadá, y la compra a Rusia de Alaska en 1867. Por su parte, la decisión de Rusia de vender Alaska fue parte de un reordenamiento de su presencia y expansión en el Lejano Oriente llevada a cabo, alejándose de Europa. En efecto, poco después de la fundación del puerto de Vladivostok, se vendió Alaska, que hasta el momento era considerada como una avanzada de Rusia en la región del Océano Pacífico. En los tiempos actuales, si deseáramos hacer una síntesis de la evolución de la situación en la región del Ártico, deberíamos expresar los siguientes puntos. Primero, la disminución de la masa de hielo por el aumento de la temperatura ambiental a consecuencia, principalmente del incremento en el medio ambiente de los gases de efecto invernadero, ha aumentado la actividad humana y ha incrementado el interés internacional en el futuro de la región. Segundo, se han incrementado las posibilidades de acceso a importantes reservas de recursos marinos en la plataforma continental. Tercero, aumentará el tránsito comercial marítimo de manera significativa, en razón del aportamiento de las rutas y a la disminución del flete y de otros costos de la navegación marítima. Cuarto, se incrementará sensiblemente una mayor exploración y extracción de petróleo, gas y minerales. Estas actividades, junto con un mayor turismo, aumentará, a su vez, la contaminación ambiental. Quinto, la existencia de grandes stocks de pesca permitirá una actividad con recenso importante que requerirá de una adecuada regulación legal y reglamentaria. Sexto, las especies en peligro y amenazadas pueden ser aún más afectadas. Séptimo, los cambios climáticos pueden dañar las economías, la salud y las culturas de las poblaciones aborígenes. Y octavo, el incremento del interés y de la actividad por parte de la comunidad internacional en el Ártico puede convertir al área en un espacio en el que las amenazas a la seguridad internacional deberán ser tenidas en debida consideración. Además de las situaciones que eventualmente pueden alterar la seguridad en el área, hay que recordar que un país como Rusia, por ejemplo, ya ha puesto de manifiesto su voluntad de aumentar la presencia de sus fuerzas armadas en la región. Desde el punto de vista institucional, el organismo de mayor importancia para las regiones es el Consejo Ártico. Se trata de un organismo multilateral creado en 1996 e integrado por los ocho estados que tienen territorios soberanos dentro del círculo glacial ártico. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, Rusia, Suecia, Finlandia e Islandia. Estos países son los únicos que cuentan con derecho de voto. Estados Unidos fue elegido el 24 de abril pasado de este año para presidirlo por dos años. Y su primer periodo, Estados Unidos, lo ocupó la presidencia entre el año 1998 y 2000. Al mismo tiempo existen seis organizaciones de pueblos indígenas y el estatus de observador permanente lo tienen Francia, Alemania, Países Bajos, Colonia, España y Reino Unido. Y desde el 2013, ya hablaremos después sobre este punto, se incorporaron China, India, Japón, Corea del Sur y Cibernópolis. Hasta ese momento, Canadá y Rusia se oponían al ingreso de nuevos observadores. Hasta el 2013, antes de la preocupación existente en Ottawa y en Moscú al ingreso de la República Popular China. La oposición de Rusia debe haber caído en razón del acuerdo suscripto entre ambos países en marzo del 2013 por el cual China compraría petróleo a Rusia a cambio del otorgamiento a China de licencias de exploración en el Ártico. Esto, a su vez, hay que vincularlo con el cambio de la situación en Ucrania. La actividad prevista del Consejo Ártico con Estados Unidos en la presidencia será muy intensa, prestándose especial consideración a la navegación en la zona de la ruta marítima del norte, al norte de Rusia, esto quiere decir a lo largo de todo en las costas de Siberia, y a través del Estrecho de México. Asimismo, Estados Unidos da la prioridad a otras actividades vinculadas con el mecanismo de salvamento y rescate y con la contaminación ambiental con respecto a la cual Estados Unidos desea mejorar la coordinación internacional en una red de áreas marinas protegidas, ya establecidas, y en la identificación posible de otras áreas. Otras situaciones que puedan presentarse en el océano Ártico podrían ser atendidas multilateralmente a través de programas regionales, como ya se procede en otros océanos. Por otra parte, durante el periodo de su presidencia actual, Estados Unidos desea llevar adelante acciones de asistencia a las comunidades indígenas radicadas en el Ártico, para su adecuada adaptación a los cambios climáticos que alteran los modos de vida de las personas. Esto creo que esta política realmente es sumamente importante. Y veamos precisamente el gesto del presidente Obama al campear el nombre del Monte Pasalto de América del Norte. Por último, se realizará un plan de desarrollo de infraestructura de las telecomunicaciones para apoyar las crecientes actividades humanas en el área. Cabe destacar también que desde el año 2014 el gobierno de Estados Unidos ha creado en el área del poder ejecutivo una nueva autoridad institucional para coordinar las actividades vinculadas con la región del Ártico, con la denominación de Representante Especial para el Ártico. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, esta también ha sido una novedad del gobierno del presidente Obama por cuanto entre las atribuciones del representante especial se encuentra también la de establecer contactos con los embajadores de los demás países con territorios soberanos en la región del Ártico. Es claramente también una demostración de la gravitación que interna e internacionalmente ha alcanzado el área y el reconocimiento que en tal sentido ha realizado el gobierno de Estados Unidos. Quizás como una prueba concluyente del interés de Estados Unidos por la región del Ártico, la prensa internacional anunció que el presidente Obama viajó a Alaska el 31 de agosto pasado. De esta manera se convirtió en el primer jefe de Estado en ejercicio de sus funciones que visita el Ártico, con el fin de advertir sobre los peligros del cambio climático, por una parte, y defender de manera equilibrada al mismo tiempo la polémica autorización a la compañía Shell para que realice porforaciones en aguas de la zona. Obama anunció también el cambio del nombre de la montaña más alta del país. El nuevo nombre del monte McKinney en Alaska es Denali, término usado por las tribus nativas. La prensa también publicó que en realidad representa la Cámara de Representantes por ser del Estado de Oaxaca, que estaba muy feliz. Desde el punto de vista legal, es importante subrayar, muy importante subrayar, que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el tratado que mejor prevé la regulación de los derechos y obligación a los Estados costeros que bordean el océano abajo. La Convención le da al Estado costero jurisdicción soberana sobre sus recursos, incluido el petróleo y el gas de su plataforma de utilidad. Se debe tomar en consideración que, de acuerdo con el artículo 76 de la Convención, un Estado costero con un ancho margen continental puede establecer un límite más allá de las 200 millas náuticas y hasta las 300, 50 millas. Si nos referimos ahora brevemente a los componentes geográficos geológicos en el Ártico, quisiera decir que, de acuerdo con algunas conclusiones de estudios científicos sobre el cambio climático y de hielo de la región ártica, el calentamiento general del planeta por los gases de efecto invernadero produciría la desaparición de los hielos en los veranos de los años de la década del 2030. A partir de entonces, el tipo de hielo que cubriría la superficie extraterrestre sería más fino, más frágil y regionalmente más variable. Por último, la variabilidad de la cantidad de hielo y de su ubicación en los años recientes puede ser que continúe modificándose. Estos cambios, por su importancia, tendrían implicancias a nivel local y a través del hemisferio. Con relación a las reclamaciones territoriales y las cuestiones de soberanía, quizá las más dedicadas lógicamente desde el punto de vista político, creo que es importante señalar que, en razón del deseo de ejercer el control soberano sobre las reservas de gas y petróleo en la región ártica, cuatro de los cinco países libreños, es decir, Canadá, Rusia, Noruega y Dinamarca, están preparando presentaciones para reclamar territorios en el Ártico, inclusive reclamaciones para las zonas económicas exclusivas, con el fin de ser sometidas a la comisión de límites de la plataforma continental. Por otra parte, Rusia, quinto país ribereño, ha intentado incluir en la cartografía correspondiente una porción del subsuelo del subsuelo marino denominado Lomonosovrich, para demostrar que es una extensión de la margen continental de Rusia. Es decir, a ver, hay que pasar el otro mapa si me gusta, por sí. El otro, el segundo mapa, por favor. Ahí está, no sé si por la letra se ve, la parte blanca sobre la costa rusa es prácticamente lo que reclama Rusia, no hay mitad, que prácticamente le daría el 50% de la soberanía sobre el territorio de Ártico. Lo que deseamos demostrar Rusia es que la Lomonosovrich es una extensión de la margen continental de Rusia. Si fuera así, se le reconocería a Rusia casi la mitad del área ártica. En agosto de 2007, precisamente ahí, un submarino ruso en una expedición de investigación dejó una bandera en el lecho marino de esa área reclamada del Polo Lorte. Por su parte, Canadá reclama también una porción del Lomonosovrich como parte de su propia plataforma continental subvergida. Por último, en mayo de 2008 en Ilulisat, en Groenlandia, los cinco estados costeros reafirmaron su compromiso con el marco legal establecido por la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar para el establecimiento de los límites extendidos de la plataforma continental en el área. En adición al proceso descrito, hay cuatro disputas territoriales no resueltas del área. Primero, en las próximas décadas, informes científicos señalan que la desaparición de los hielos en el verano en la ruta denominada Paso del Noroeste permitiría la navegación por esa ruta transártica. La posibilidad de ese tráfico genera una cuestión de prohibición. Ottawa sostiene que dicho paso conocido como Paso del Noroeste, es decir, hay que ubicarse en Canadá, estaría dentro de aguas internas y sería en consecuencia un territorio sujeto a la vigilancia, control y regulación de Canadá. Estados Unidos, en cambio, la Unión Europea y otros estados sostienen que el paso sería un estrecho internacional entre dos altamares. Segundo, Estados Unidos y Canadá aún están negociando una frontera internacional en el mal de Bofo. Tercero, Estados Unidos y Rusia han firmado ya un acuerdo, es decir, ha habido efectivamente un acuerdo entre los dos países en 1990 respecto del año diputada en el mar de Bering. El Senado de Estados Unidos ratificó el acuerdo en 1991 pero la Duma rusa todavía no ha aprobado el acuerdo. Cuarto, Dinamarca y Canadá están en desacuerdo sobre la soberanía de la isla de la isla Se trata de un pequeño territorio entre Groenlandia y la isla de Eres en verde Canadá. Algunos analistas sostienen que se trata de una competencia entre ambos países sobre una estrecha ruta naval que podría crearse para uso del paso del noroeste en caso de deshielo del mar Por último se ha sostenido también que ambos países desean mantener un control sobre esa isla ante la posibilidad de que futuros descubrimientos de recursos naturales hagan a la región económicamente valiosa. Quinto, en adición a esta disputa Noruega y Rusia han mantenido una controversia por décadas en realidad sobre la frontera entre la denominada zona gris en el mar de Barents que tendrían ricos de expósitos submarinos de petróleo. Si me refiriera ahora brevemente a los asuntos directos de seguridad y de política en Estados Unidos habría que señalar que a través de la guerra fría la región ártica fue una zona de gran interés estratégico en la que Estados Unidos en la ex Unión Soviética y sus respectivos aliados realizaban maniobras militares y ensayos de misiles balísticos. Pero a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín el interés en la zona del Ártico disminuyó en el curso de la década de los años 90. Si bien la soberanía de los Estados de los Estados Unidos de los Estados Unidos se ha establecido a través de la aceptación por los Estados de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar existe la convicción en sectores internos de Estados Unidos que pueden surgir problemas de seguridad. En tal sentido se han tomado algunas medidas. En 2011 el presidente Obama anunció, por ejemplo, que daría mayor responsabilidad al Comando Norte en la protección del Polo Norte y el territorio del Ártico. Y anteriormente en agosto de 2010 Estados Unidos Canadá y Dinamarca condujeron en el Ártico canadiense sus ejercicios navales conjuntos en el que participaron buques de guerra de importante envergadura y de avanzada tecnología. Con respecto a posibles acciones del terrorismo internacional ha habido alguna preocupación de Estados Unidos pero existen opiniones encontradas que finalmente coinciden en que en general que existen importantes o dificultades para este tipo de operaciones para la organización de operaciones del terrorismo dadas las amenazas de la distancia y de la geografía así como la dificultad de navegar en un mundo ambiente polar. Es decir el nivel de posibilidad de actos del terrorismo es bajo. En el mismo sentido otros expertos consideran que los riesgos de conflicto no serían de gran importancia. ¿Por qué? los territorios de la región áltica están asignados a los países ribeleños y la región áltica está bien definida y el número de estados con soberanía en la región son muy limitados en el mundo y seis de ellos y de seis de ellos cinco pertenecen a OTAN es decir al mismo pacto de defensa colectiva. Asimismo el 95% de los minerales de la zona están ubicados dentro de fronteras nacionales acordadas y cerca de las costas de los estados que creen. Por otra parte otros factores detendrían los proyectos de exploración de fuentes energéticas. En este sentido algunos expertos han señalado que el Shell Gas está postergando algunos proyectos energéticos en el Ártico. Si bien se ha observado que las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones con las capacidades físicas y los instrumentos adecuados para operar en regiones tan vastas e inhóspitas se ha destacado que el Consejo Ártico no tiene competencia para atender asuntos de seguridad. Por ello el Centro de Estudios Estratégicos e Internacional de Washington el CSIS propuso para llenar ese vacío que se creara un foro de guardacosta del Ártico integrado por los ocho estados y miembros del Consejo Ártico y otros estados que hacía realizar aportes al foro. Su objetivo principal de este foro sería compartir información y desarrollar métodos de cooperación con el acuerdo de la aplicación de los acuerdos de búsqueda y rescate y de respuesta internacional a los accidentes de derrame de petróleo en el mar. La política de Estados Unidos a la región del Ártico de seguridad. El presidente Obama anunció su estrategia nacional para la región del Ártico en 10 de marzo de 2013. Muy recientemente. Los objetivos son, primero, atender los intereses de seguridad de Estados Unidos. Segundo, administrar responsablemente la región Ártica. Tercero, fortalecer la cooperación internacional. Esto es un dato muy importante. Y sus actividades se guían por los siguientes principios. Primero, salvaguardar la paz y la estabilidad. Segundo, tomar decisiones usando la mejor información disponible. Tercero, realizar acuerdos innovativos entre varios niveles de gobierno y el sector privado. Y cuarto, consultar y coordinar nuevamente, lo señalo, con los nativos de la APE. Además, en el labor multilateral en el Consejo Ártico, Estados Unidos en sus políticas para la solución de diferencias tendrá un enfoque multilateral. La estrategia define la cuestión de la seguridad en una forma amplia. Y acá, entre comillas, voy a leer lo siguiente. La seguridad de los Estados Unidos en el Ártico comprende un espectro amplio de actividades desde aquellas de seguridad comercial y de naturaleza científica hasta la defensa nacional. Es importante señalar que respecto a la libertad de navegación, el documento expresa que Estados Unidos confiará en el derecho internacional que contiene los derechos, las libertades y los usos de los océanos y del espacio aéreo del mundo, incluido el Ártico. La estrategia indica también entrevertidas oportunidades que deben ser protegidas los intereses de los pueblos indígenas. Sus organizaciones tienen estatus de participantes permanentes en el Consejo Ártico. En enero de 2014 el gobierno del presidente Obama dio a conocer el plan de implementación para la estrategia nacional de la región del Ártico. La reacción de rechazo de la senadora Lisa Murkowski y de Alaska a dicho plan por no contener un camino efectivo de acción que impulsó al secretario de Estado señor John Kerry a que anunciara la creación de la figura del representante especial para la región del Ártico. Antes de concluir quisiera formular algunos comentarios generales y otros más específicos sobre la región del Ártico y la política de Estados Unidos en el área. Lo que observamos hoy en el Ártico es que el cambio climático ha producido modificaciones muy importantes por sus consecuencias económicas, sociales, políticas, estratégicas y medioambientales. Algunos estudios señalan que hasta un 13% de las reservas mundiales de petróleo no descubiertas y casi un tercio de las reservas naturales de gas aún no descubiertas están ubicadas en la región del Ártico. Asimismo, si continúan los deyeros durante las temporadas de verano, nuevas líneas de navegación ofrecerán importantes oportunidades comerciales. En este último sentido, el pasaje del noroeste, es decir, norte a lo largo de la costa rusa, reduciría un viaje entre Hamburgo y Shanghai en casi 4.000 millas, limitando a una semana el tiempo de distribución de mercaderías y significaría un ahorro de 650.000 dólares en costos de combustible por un peso. Un agregado más es que no hay riesgos de que se produzcan acciones delictivas como por ejemplo la pirapería existente hoy en el Golfo de Adéu. Es decir, estas nuevas rutas en la región ártica gozan de mayor seguridad que las que actualmente se usan en ciertas otras regiones como Oriente Medio. Las posiciones entre los países árticos en materia estratégica militar no son similares. Noruega considera que OTAN debe tener un rol preeminente en la región. Hasta ahora es el único país cuyo esfuerzo militar en términos de organización y de recursos está concentrado en forma destacada en el círculo ártico. En cambio, Canadá considera que no debe darse un rol preeminente a OTAN porque de esta manera tendrían influencia a países que si no fueran miembros del Pacto de Defensa no tendrían ninguna. Obviamente Canadá tiene la prerrogativa de determinar si OTAN tendría algún rol en la región del Ártico bajo su propia soberanía. Rusia por su parte ha tenido buenas relaciones con los países árticos miembros de OTAN en el campo de la capacitación y el entrenamiento para salvamento y recante. De todas maneras hay que destacar que se han producido ciertos desarrollos de naturaleza militar lo que Rusia ha mostrado una decisión de incrementar su presencia y actividad militar a través de una importante flota de rompehielos convencionales y de propulsión nuclear así como a través de la construcción de obras de infraestructura como 10 nuevas estaciones polares puertos aeropuertos y reapertura de bases aéreas que habían sido construidas durante la segunda guerra mundial y la adopción de una nueva doctrina militar en diciembre de 2014 en este sentido es importante subrayar que ha elaborado una estrategia integral del ártico y ha creado un mando norte dentro de la estructura del ártico si bien la región ártica no ha sido para Estados Unidos hasta hace poco tiempo atrás una cuestión de alta prioridad en comparación con sus otros desafíos internacionales ya en los ámbitos gubernamentales como he señalado se ha prestado mayor atención a estas nuevas fronteras que han surgido y que han merecido la atención del gobierno y en particular del presidente Obama y de la secretaría de defensa y del congreso en este sentido es importante destacar que Estados Unidos ocupe por este año y el próximo la presidencia del consejo así como la decisión política de crear la figura del representante especial para el ártico también en 2014 y finalmente que la estructura institucional sobre la región reconozca en términos reales como coordinador de la política ártica de Estados Unidos al consejero científico de la Casa Blanca quien está en relación directa con el presidente por último me permitiría hacer unas muy breves reflexiones comparativas entre la Antártida y el Ártico al entrar en temas como los que estamos tratando hoy es interesante observar algunas similitudes entre la Argentina y Estados Unidos en los campos histórico político e institucional la consolidación política e institucional de ambos países se dio en el curso del siglo XIX Estados Unidos se proyectó hacia el oeste desde que decidiera la compra de Luciana en 1803 y concluyó su expansión continental en 1867 con la compra de Alaska pero en esa década de 1860 Estados Unidos también se consolidó como Estado Federal y como el país de mayor desarrollo negativo de las Américas luego de concluida la guerra civil de 1865 la Argentina por su parte también en el curso del siglo XIX se proyectó hacia el sur y concluyó ese proceso con la firma del Tratado de Limites con Chile en 1881 que le permitió incorporar a su territorio nacional casi un millón de kilómetros cuadrados de la Patagonia así como disponer posteriormente su establecimiento en las Islas Orcadas en la puerta de entrada a la Antártida a partir del año 1904 a ello debemos agregar el proceso de ordenamiento constitucional político y económico comenzado comenzado en 1862 por el presidente Bartolo Muitre que dio marco a la política exterior y territorial y definió las fronteras definitivas de nuestro país en la región australia estos caminos al menos cronológicamente paralelos seguidos por ambos países en diferentes décadas pero dentro del mismo siglo 19 me han llevado a pensar que en la Argentina deberemos estar atentos para conocer cómo este fenómeno del cambio climático y sus consecuencias políticas económicas y de seguridad que ya afecta también a la Antártida siguen siendo tratadas por Estados Unidos en la región la experiencia el conocimiento y las políticas que Estados Unidos continúe instrumentando en el otro extremo del hemisferio occidental deberían ser tomadas en consideración en nuestro país para tomar aquello que resulte positivo para nuestro progreso global reconociendo obviamente las diferencias entre las realidades de la Argentina y de los Estados Unidos en la Antártida y en el Ártico respectivamente desearía concluir señalando cómo la importante labor realizada por la Argentina en la Antártida como Estado reclamante de soberanía ha fortalecido sus objetivos y sus políticas que consolidan nuestros derechos como con una acción dinámica en el área tanto dentro del campo multilateral en el marco del Tratado Antártico como bilateral intensificando nuestros vínculos ante todo con Chile con quien compartimos también intereses comunes en esa región un gran abrazo muchas gracias aplausos aplausos aplausos